que habíamos programado, que si bien serán unos breves minutos, unos pocos minutos, nos va a permitir tener un acercamiento con una persona que tiene muchos años dentro de la actividad profesional y que nos puede contar unas cuantas cosas interesantes para la gente joven y para los que no son tan jóvenes que quieren empezar en esta actividad, quieren animarse y tienen mucho ánimo por eso. Así que te dejo con ellos, Rubén. Ok. Tú me dices el tiempo que tengan porque yo no tengo problema. Hoy es sábado, no tengo problema, hay un día delicioso aquí ahorita en Atlanta, es un día templado, aunque estamos en invierno, no existe el invierno aquí ahorita, no sé qué pasa. O sea, no hay problema. Ustedes me dicen qué tiempo tienen, podemos practicar. Perfecto. Pasarles unos sonidos y algunas muestras, unos detalles que los quiero pasar, tú me dices qué tiempo tienen. Perfecto. Yo creo, si es posible, en virtud de cómo tenemos diagramado hoy un taller con varias actividades, me gustaría que por lo menos nos regalaras unos 10 minutos de charla y te puedas extender unos 5 o un poco más como para enseñarnos esas cosas y que a lo mejor si surgen algunas preguntas nos dé tiempo para contestarlas. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Estupendo. Pues vamos adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, muy rápidamente, es un gusto verlos y escuchar el ánimo que ustedes tienen para participar en una carrera tan noble y en una profesión que ya tiene 80 años de existencia y que muchos no saben mucho de ella, desgraciadamente. No solamente somos todavía gente ignorada para el mundo en general, pero que representamos una parte vital de comunicación entre las culturas, entre los idiomas. Si en el doblaje no se hubieran logrado muchas cosas de comunicación entre las series de televisión, perdón, películas y mucho de esto. Les quiero comunicar rápidamente que estoy haciendo ya producciones en Argentina. Es más, hace unos días hice otros comerciales a distancia porque regresé de Buenos Aires hace como 25 días. Estoy haciendo producción de doblaje allá y comerciales que yo estoy haciendo generalmente aquí en Atlanta o en Los Ángeles. Estoy ofreciendo voces neutras en Argentina y con un estupendo resultado. Les voy a pasar, a ver si se escucha el sonido, déjenme ponerles una pequeña muestra para que oigan ustedes esto. Esto lo acabamos de grabar. Vamos, ayúdame a mover el sofá. Prepárese para la semana de café gratis en Racetrack, del 12 al 18 de octubre. Su exquisito café favorito, fresco y gratis. ¡Preparados, listos, Racetrack! ¡Bienvenido a Racetrack! ¿Dónde está el jacuzzi? ¿Perdón? Bueno, con los rellenos gratis Odapalooza vendré muy seguido. Hasta podría vivir aquí. Despiérteme a las 7 de la mañana. ¡Pero, papá! Ah, oiga, ¿y si camino dormido? Aléjeme de los vidrios y el café caliente, por favor. ¡Ah, qué bien! Ya llegó la mudanza. Oiga, ¿podría darles una mano con el ropero? En Racetrack, un vaso sola para los sales. Y el 29 le da rellenos gratis y más de 9 dólares en cupones. Desde hoy hasta el 31 de julio. ¡Preparados, listos, Racetrack! Bueno, ahí rápidamente les pasé dos. Esta es una compañía muy grande que está acá en Georgia. y que también se extiende a Texas, Florida y la costa de este. Son gasolinerías que tienen tiendas de autoservicio. Se llama Racetrack. Y durante ocho años las he estado haciendo con voces importantes como aquí o en México. Pero ahora estoy luchando mucho porque tengamos la oportunidad de ofrecer más a talentos argentinos. o que no son argentinos, uno de ellos era venezolano precisamente, que escucharon también. Pero para que vean ustedes las posibilidades pequeñísimas que les estoy mostrando de cuando se hace esto bien y cuando se forma una conciencia de profesionalismo 100%. ¿Qué opinan de lo que escucharon? Rápidamente. Aquí vienen las opiniones. Se escuchó bien. Con sincronía. Estaba bastante... Era muy... Alcanzas... Son graciosos. Genialmente para atraer al público. Acá en Estados Unidos se ha evitado ya hace mucho tiempo de usar los comerciales muy engolosos. De los locutores de antes que todo era muy rebicho. Eso aquí ya no se usa. Y entonces es una publicidad amable con temas que atraen al oído, ya sea en televisión o en radio. Y este tipo de comercial es igual. Esta cadena ofrece muchas ofertas de café gratis. Cuando uno va a poner gasolina, entran a las tiendas a comprar algo y ofrecen donas gratis o cosas así simpáticas. Y por eso son esos comerciales que hasta se están mudando a vivir ahí porque todo está gratis. Entonces, lo que quieren decir es que es la importancia de tener talento, de habilidad de poder cambiar tu acento. Que no tiene nada de malo tener acento. No hay que tener ese complejo de que tengo acento. No, no, no. Tenemos acento porque esa es nuestra forma de haber vivido en un lugar toda nuestra vida. Y por lo tanto está correcto. La habilidad de un actor es cambiarlo. Ante el micrófono no tiene un acento y debe ser neutral totalmente. Esa es la habilidad inmensa que además no nada más es sincronizar, no nada más es hablar al mismo tiempo que la persona que esté en pantalla. Sino también, obvio, una cosa importantísima que es la actuación. Es algo que se está perdiendo mucho, desgraciadamente. Cada vez se está haciendo un doblaje más plano, más dicho nada más, más leído, sin interpretación, sin sentimiento. Generalmente porque no hay directores. Yo me he enterado. Yo conozco cómo se trabaja en los países donde se hace doblaje. Yo he dirigido para Warner Brothers en Latinoamérica, desde México, hasta en todos los lugares donde se hace doblaje. Aparte de Europa y Asia. Y sé cómo se hacen doblajes. Y con una pena veo que en muchos lugares no tienen directores para ahorrarse el dinero. Lo cual es un error gravísimo. Es como ir a una orquesta sinfónica sin el director de orquesta. O sea, eso no se hace. Eso es antidoblaje. Entonces, las situaciones económicas a veces tratan de que eso sea una forma de trabajo, pero es negativo. Ojalá y ustedes puedan participar en trabajos donde realmente se haga el doblaje como debe hacerse. Yo creo que Aldo lo está haciendo, aunque yo sé que Aldo lo está haciendo con una profesionalidad enorme, porque él cree en el doblaje positivo y en el doblaje bueno. Bueno, entonces creo que están ustedes en un muy buen lugar. Depende, va a haber mucho de las compañías que cambien de forma de ser. Yo hace dos, tres meses di una charla muy grande en SAL, que es la Sociedad de Locutores de Argentina, la Sociedad General de Locutores de Argentina. He dado varias charlas, pero esta fue la última. No fue una charla, fue un pequeño seminario de dos días de tres horas cada una. Estuvo lleno a qué. Y entre las cosas que decía era, ¿por qué se habla tan plano, sobre todo en las narraciones, que son terribles, son aburridísimas, no le dan ninguna interpretación? Y los actores me decían, porque las empresas nos dicen que no debemos interpretar, que debemos nada más hablarlo, decirlo, punto. Bueno, ojalá haya oportunidad, ya que están ustedes en Córdoba, y te digo esto, Aldo, te acordarás de Verónica. Claro que sí. Ella continúa siendo mi contacto, no nada más mi contacto. Ella me ha formado estos grupos, que ahorita tengo 25 actores en Buenos Aires. Estamos doblando una serie muy grande, y acabamos de doblar un programa especial sobre la vida de Baldi, el famoso compositor italiano de las cuatro estaciones, que ojalá y lo pueda pasar, no sé si en enero ustedes van a estar abiertos, pero ella va a ir a visitar a su mamá, que vive ahí en Córdoba. Y por cierto, le quedan unos libros, porque llevé yo un cargamento de libros a esta última charla, y creo que sobraron 20, si a alguien le interesa, podrían comunicarse con ella a través de Aldo, y podría llevarlos ahora que va a visitar a su mamá en enero. No lo dudes. Dime. Digo que no lo dudes, que aquí estaremos, y que vamos a aprovechar la ocasión para ofrecérselos a nuestros alumnos, y para que puedan aprovecharlos. Mire, mi libro, que mi linda amiga lo tuvo en su tienda, es este. Aquí es una, en inglés, este es un libro escrito hace poco por alguna de las personas de más renombre en el doblaje en Estados Unidos, Voces Originales. Esto lo escribió una pareja que él hace las voces Superman en los cartoons, y su esposa es esta, la chica maravilla, o sea, superhero, entre otras cosas. Y tengo el honor de que me citan en varios capítulos aquí, precisamente porque mi libro es el que inició ahora una especie hasta de fiebre de escribir sobre el doblaje, igualmente de Alemania, me acaba de llegar un libro que me vuelven a citar porque yo hablo de Alemania también en entrevistas hechas en Alemania. Bueno, lo importante es que sepan que el doblaje es internacional. Si ustedes adquieren este libro, no porque lo estoy yo promoviendo, pero no hay bases, no existen realmente datos de bases para el doblaje de la historia, de dónde, cómo, por qué. Y este libro lo que hice fue entrevistar a personas, actores, productores, directores, estudios, que nos cuentan en sus distintos sitios del mundo, y en resumidas es el doblaje es lo mismo. Yo he estado en Turquía, en China, en Corea, en Rusia, en Italia, en Francia, y es lo mismo, cambia el idioma. Pero la mecánica, el mundo, los actores, la forma de ser es exactamente la misma. Es algo muy singular, desde el que me di cuenta, eso de que no era el idioma, pero me podía sentir como en casa, como en cualquier otro lado. Hay una hermandad que desgraciadamente no se ha dado a conocer, pero sería muy importante iniciarla. Yo he tenido ya varias sugerencias en España, en Portugal, en mismo Brasil, donde he dirigido también en Brasil, de que se debe hacer una hermandad, un grupo unido, así como hay los grupos internacionales de trabajadores y otras cosas. Deberíamos de unirnos para protegernos, para darnos a conocer, para ser más fuertes. Acuérdense que la unión hace la fuerza. Mientras seamos células pequeñitas, no tenemos fuerza. Ahora en Argentina se abre, creo yo, una nueva Argentina y lo deseo de corazón. Este año fui tres veces a Argentina, pasé en total mes y medio, más de mes y medio. Conozco la situación y creo que hay un cambio muy positivo, que va a ser necesario que todos, todos luchen por él. Pero va a ser positivo también para nuestro trabajo, se va a poder abrir, se van a poder exportar, se van a poder importar, se van a poder recibir dinero para pagar, cosa que no estaba ocurriendo. Por ejemplo, ahora para yo pagar, he tenido que llevar dinero en efectivo para estar pagando a la gente que ha trabajado conmigo. Y es un problema, porque tengo una nómina de 25 personas, más el estudio, más Verónica, que es la productora, etc. Y yo no puedo andar cargando con tanto dinero para estar pagando, eso no se hace. Eso es totalmente retroceder a un pasado que ya no deberíamos estar. Creo que vienen cambios muy positivos, muy importantes y que van a beneficiar la industria del doblaje. Creo que se van a hacer cosas mejores cada vez y que el doblaje de Argentina va a renacer como lo fue hace muchos, muchos años, cuando realmente fue el pionero junto con México del doblaje. La técnica del doblaje, ¿para qué se los explico? Ustedes la están escuchando. La técnica va a depender de cada quien. El doblaje es música. Siempre escúchelo como música. Si es la, ra, 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 vamos a decir la, ra, 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 ra. Si decimos la, ra, por favor. Si decimos la, ra, 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 ya es la. La gente con aptitudes de musicales, no necesariamente que sean músicos, pero que cuando menos tengan oído musical, se les facilita mucho más el doblaje porque es un ritmo. Es ritmo, es sentirlo. Y luego, soltarse uno y sacar sus interpretaciones personales. Pero también, cuando estamos doblando a un actor, un Robert De Niro, yo no voy a tratar de hacer algo mejor que Robert De Niro. Yo voy a tratar de, hasta donde sea posible, imitar sus gestos, imitar su forma de decir las cosas, sus pausas, el chuparse la lengua y soltar la palabra. De otra forma, no se ve que De Niro esté hablando en español. Cosa que en Europa, por ejemplo, son muy, muy precisos. Alemania hace un doblaje excepcional. Y los actores, en este caso americanos, son grandes amigos de sus actores que son las voces en Alemania. Porque la gente los identifica de esa forma. El nombre que ustedes quieran tiene casi su doble, se puede decir. Y otra cosa importantísima, que no se respete ya mucho en Latinoamérica, es que si alguien es la voz designada para tal persona famosa, que se debe hacer aunque trabaje en los estudios de competencia. Eso se hace en México. Si yo trabajaba y era la voz de X actor famoso, y hago una película a otro estudio que era la competencia de ese estudio, no importaba. Y iba uno a hacerlo allá porque era la misma voz que se identifica. Y de otra forma me cambian, y es una mezcolanza de voces que no ayudan para nada a identificar a ese personaje. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, tal vez nunca lo han visto, pero quizás alguno vio las series de Cousteau, del Capitán Cousteau. ¿Alguien lo recuerda? Sí, claro. ¿Recuerdan el famoso acento francés? Hablaba con un acento francés, la que usaba el Capitán Cousteau. El Capitán no hablaba, era un actor español, franco o español, que se fue a refugiar a México de joven, y que le puso ese sabor francés, y fue un éxito enorme durante treinta y tantos años. Y todo el mundo pensaba que el Capitán Cousteau hablaba español. Bueno, desde México hasta España, porque se pasaba lo mismo en la serie. Y eso fue la gran ganancia de haber hecho esa identificación de ese personaje. Lo mismo con otros actores famosos, como Marlon Brando, Robert De Niro, etc. ¿Cuándo se ha seguido el respeto de que la persona, y si algo pasa con el actor, fallecimiento, está enfermo, se buscan voces muy similares? Entonces, yo tengo anécdotas que están relatadas precisamente en el libro sobre este caso, de cuando por alguna razón el actor o la actriz falta a una grabación muy importante, se tiene que tener ya, si es posible, una voz que pueda suplirla. Hay actores y actrices que son muy famosos porque pueden copiar. Es importante que podamos copiar a alguien para dar, en un caso necesario, el timbre de voz, su forma de hablar, lo que dicen en inglés se llama deliverance, o sea, la forma de expresarse. Eso es muy importante. No sé qué más les podría decir, les digo, es hablar de la técnica, no tiene caso, ustedes ya la conocen, están estudiando. Anécdotas habría muchísimas. Espero en un próximo viaje a Argentina, porque estoy por iniciar relaciones fuertes, espero, sobre todo, con la cosa del medio ambiente. No sé si también ustedes sepan, pero yo estoy muy metido en el asunto del medio ambiente. Soy director general de América Latina de la organización de Jean-Michel Cousteau, Ocean Future Society, como productor, fílmico, director y escritor. Tengo muy buen contacto con el presidente Macri ahora, con varios de sus secretarios, con el secretario de Ecología. Tengo varios proyectos muy importantes que voy a discutir con ellos, y posiblemente este próximo año tenga más viajes, en ese otro sentido, aparte de los trabajos. Y voy a tratar de dar una vuelta por Córdoba para poder pasar un rato con ustedes, para poder mostrarles físicamente más, porque en 15 o 20 minutos, esto es muy corto tiempo para poder expresar más cosas. ¡Bravo! Estupendo, Rubén, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Ha sido realmente un placer saber que vas a venir, nos ha entusiasmado a todos. Este aplauso era para ti. Espero que, Verónica, y dile, por favor, que se comunique conmigo. De todos modos, nosotros estamos siempre en contacto, con lo cual ya te voy a pedir sus señas para saber cuándo va a andar por aquí. Y, por supuesto, te esperamos, porque sos un amigo al que te apreciamos mucho, hemos hecho cosas en conjunto, hemos estado siempre en contacto, y la verdad que es un placer. Y si se abre ahora una puerta para Argentina, es, creo, la mejor oportunidad para demostrar que desde Córdoba también podemos poner más que un grano de arena, un gran cascote positivo para hacer algo juntos. Así que, la verdad que estamos muy contentos. Por supuesto. Acuérdense que con las nuevas tecnologías no es necesario que estés precisamente en tal estudio. Con las nuevas tecnologías me pueden mandar, por ejemplo, supongamos que tengo una serie y que necesito, como voy a necesitar voces jóvenes que no estoy encontrando por el momento todavía en Buenos Aires. Muy jóvenes, como el joven que estuvo aquí hace el momento de 19 años. Ese tipo de voces son muy apreciadas, difíciles. Así es de que las personas que se preparan jóvenes son valiosísimas. Sobre todo porque no dan fingido su voz. Igualmente niños. Los niños son un tesoro. En México estuve codirigiendo hace un par de meses la nueva película de Charlie Brown con niños. Niños de 10, 11 años, 9 años. Porque no es lo mismo fingir que una voz fresca de un niño. Y, por lo tanto, si ustedes también preparan entre ustedes mismos, entre su familia, niños, es muy importante tenerlos, aunque sean ratos, pero habrá un pedacito de algún papel, algo importante, que se escuche la frescura de esa criatura. Igualmente de un joven. O igualmente de un viejo. De una señora ya mayor. Esas voces características tan importantes, pesadas, sabrosas. Me va a dar el gusto que escuchen, y ojalá ahora en enero, que Vero vaya por allá y les lleve lo de la... exhibirles. El documental de Vivaldi. Son 45 minutos. Precioso es un programa inglés. Con 14 voces de entrevistados, en cámara, filmado en lugares donde ocurrió la vida de Vivaldi. Y va a presentar, se llaman Los Misterios de Vivaldi, que mucha gente nos... Ni yo sabía muchas cosas que nos dice ese hermosísimo programa. Pero van ustedes a escuchar más que en nuestro trabajo, a 12 voces distintas. Y van ustedes a escuchar cómo le dan la personalidad precisamente a cada persona, valga la redundancia, que está hablando ante la cámara. Famosos músicos, compositores, directores, o sea, de museos, directores de museos. Hola. Ay, qué pena. Se nos ha cortado. No.